Y va hacia arriba la acaricio, bajo de tocas solitas Con el servicio que tengo por tu maldita La rica de tu peso es lo que es tu cinturita Pa' que ella te chupura, ella es mi curita Nos vamos luego donde el cuerpo lo me olvida Le doy pa'l duro, pa'l oscuro y se me excita Le doy más duro, voy de duro pa' me grita Le corro, me la corro, vuelvo a me herida Manisa del casi por el cuello la besa Como la pita se grabó a su media hermana Su media hermana, Juana loca en la cabeza Juana baila prima, besa el de moquina marihuana Manisa del casi por el cuello la besa Como la pita se grabó a su media hermana Su media hermana, Juana loca en la cabeza Juana baila, Juana besa el de moquina marihuana Dale, que el humo le llegue a la cabeza Y que más combine con cerveza Buena solita busca su presa Y le seduce con destreza Quiero besarle el cuello, bailar a hacerle el amor Quiero caerle su juego De la seducción Juana se prende en fuego Cuando me le pego yo Cuando la acaricio Bailando reggaeton Quiero que pasa pa' casa y hacer un trisón En mi cuarto quiero que en mi cama Un poco de whisky, una piki, una seta de pipi Y dale por la noche pa' que se levanten Y dale por la noche pa' que se levanten Y dale mami porque dice soy su papi Yo quiero un caos y podemos que ya va a dejar Muevelo, muevelo Bailan la salsa, la soca, también el raca Un pasito para adelante y un pasito para atrás Todo el mundo va al piso con el general Ese fue con un tiro Y todos los locos se salen de en retiro Los maleantes en el baile lo tienen encendido Aquí el general con un nuevo estilo ¡Gracias! 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 en el baile se estaban tomando las mujeres se estaban bailando vi a un cojo me estaba saltando y yo un ciego me estaba mirando y yo un calvo se estaba peinando y yo un sol me estaba escuchando y yo le digué no lo trates no no trates que no me trates de engañar sé que tú tienes a otra será tu sombra y a mí me quieres parar para qué no lo trates no no me trates de engañar tú eres muy astuta sé que tú tienes a otra y a mí me quieres parar tú eres mi mamita rica y apetadita mamita, mamita rica y apetadita eres mi mamita rica y apetadita mamita, mamita rica y apetada si tú la ves amigo no te puede contener a un rayo de los cielos tú oyes caer mi primo que la calvo le hizo el pelo crecer a los científicos lo hace enloquecer porque su belleza no pueden comprender a mí en general me hace perder el poder te voy a decir cómo me tiene esa mujer te voy a decir cómo me tiene esa mujer me tiene adicto a su figura esa mujer como televisión no la puedo dar de ver tú eres mi mamita rica y apetadita mamita, mamita rica y apetadita tú eres mi mamita rica y apetadita mamita, mamita rica y apetadita no lo trates, no no me trates de engañar si yo te quiero, mami sé que tú tienes a otra si me haces tanto mortal yo lo puedo negar no sé cómo de mi vida te pudiste marchar arrancaste mi corazón como un trozo de papel jugaste con mi vida y ahora me pregunto por qué, por qué tuve que enamorarme de ti quererte como te quise y luego te perdí yo creo que eso no es justo ante los ojos de Dios te di tanto amor y tú me pagaste con dolor pero algún día te darás cuenta de lo que sentía por ti y pensarás en mí aunque estés lejos de mí ahora solo me quedan aquellos recuerdos y en mi corazón una voz que dice te quiero sin tu amor sé que vayas a ser conmigo sin tu amor no sé cuál sea mi destino sin tu amor el mundo caerá sobre mí dime si algún día chica yo te fallé cometí mis errores pero jamás te fui infiel nunca me atreví a abandonarte sin pensar en las cosas bonitas que entre nosotros pudieron pasar tus besos, tus caricias tu forma de hacer el amor son cosas que quedaron para siempre en mi corazón y te juro que si algún día yo me vuelvo a enamorar más segura de que ya tenga tu misma forma de amar créeme pues mi alma te habla y no te miente mis ojos se acostumbraron para ti solamente yo y lloran porque tu presencia se disolvió entre el odio la pasión ya no la mienta me guía yo mi vida para volver junto a ti y si por mí no pidas perdón digo queda de ti el que lo perdone el que lo olvide o lo abandone porque con lloran no se compone entonces a mí dame otra noche otra otra noche otra hay que yo no te bote otra otra noche aunque tú vuelvas con él otra otra noche otra cuéntale cuéntale otra otra noche otra que beso mejor que él otra otra noche otra cuéntale cuéntale otra otra noche otra cuéntale que me conocí bailando cuéntale que soy mejor que él cuéntale que te traigo loca cuéntale que tú me quieres ver cuéntale que te conocí bailando cuéntale que soy mejor que él cuéntale que te traigo loca cuéntale que tú me quieres ver que quizás fue la noche la que te traicionó fue el perfume de mi piel lo que te cautivó que ya no tiene excusas pa' tu traición que tuviste mil motivos que entre razón que quizás te habla al oído como ya él no porque es mi hija el del fuego de la pasión ya no le enviándome y admití tu error y si por mí no le enviándome y si por mí no pidas perdón me sigo a los anormales y al que se le vale ¡Ostel, dale! me dicen mami que esta noche tú estás garete dale papi que estoy suelta como gavete que andan casando el potel y el humo salvéte que se tira y que estoy suelta como gavete hay una fila echarla вариантes pa darte fuete que se alita en que estoy suelta como gavete entonces tírate bien suelta como gavete dale Omar que estoy suelta como gavete me dicen mami que esta noche tú estás garete dale papi que estoy suelta como gavete y andan casando el potel y el humo salvéte que se tira y que estoy suelta como gavete hay una fila echarla شيblara enер�uc Automotive la salud está el humo salvé Que se agiten que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale Omar que estoy suelta como gavete Yo soy su gato, ella es mi gato en celo Quiere buscar el reguleo del pueblo Quiere fingir que no le guste el blin blin neo Y cuando canto va hasta abajo con mi perreo Por ahí anda su novio en un fantameo Esta noche va a haber un tiroteo Dile que yo ando con mi gato en el patrulleo Y al que te la han bajurado me lo llevo Dale, dale don dale Pa' que se muevan las yale Pa' aquí van los anormales Y al que se respale boste el dale, dale Dale don dale Pa' que se muevan las yale Pa' aquí van los anormales Y yo me tomo yendo de mi Todavía me acuerdo de ti Todavía siento que estás junto a mí Ni el tiempo, ni el espacio Podrán borrar lo que me hiciste soñar Creaste en mí una nueva ilusión Me recordaste que existe el amor Y aunque perdida estuvo mi alma Ya no estarás más junto a mí Ratos felices contigo pasé Después de eso olvidarte no podré Y aunque mi corazón te anhela Dice que con otra tú eres feliz No vuelvas a mí No vuelvas a mí aunque te quiero No vuelvas a mí aunque te extraño Te necesito aquí Pero tu amor ya no es para mí Todavía me acuerdo de ti Todavía siento que estás junto a mí Ni el tiempo, ni el espacio Podrán borrar lo que me hiciste soñar So you think he gon' take it in Never really knew that she could dance like this She'd make a man wanna speak Spanish ¿Cómo se llama? ¿Me? ¿Bonita? ¿De casa? ¿De casa? ¿De casa? Oh baby, when you talk like that You make a woman go mad So be wise And keep on reading the signs of my body I'm on tonight You know my hips don't lie And I'm starting to feel you boy Come on, let's go Real slow Don't you see baby, I see it's perfect I know I'm on tonight My hips don't lie And I'm starting to feel it's right All the attraction The tension Don't you see baby, this is perfection Oh boy, I can see your body moving Half animal, half man I don't, don't really know what I'm doing But you seem to have a plan My will, I'm so restrained Half of them to fail now, fail now See, I'm doing what I can, but I can't So you know that's a bit too hard to explain Baila la calle De noche Baila la calle Let's go Baila la calle De noche Baila la calle I never really knew that she could dance like this She'd make a man wanna speak Spanish ¿Cómo se llama? ¿Baila la calle? ¿Baila la calle? ¿Baila la calle? ¿Baila la calle? Oh baby, when you talk like that You know, you got to hit the tide It's a thing you want Reggaeton con them stars And make me the one Oh, 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 oh Oh, 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 oh Boricua, morena, dominicano, colombiano Boricua, morena, cubano, mexicano, mexicano clarification Calma en caminaje, para que seientan helen plagí Crudeo en la pista, vamos a hacer potras salvaje Yay Sigini gladi, yankee, gu Kerry to them Yay Este es el troque de la calle Domi Latino, se los bloquee Ahora en stand up Voy a mi canto con Bail Teddy Ahora en tempo Nuevas, en boom-boom-boom, mami箱 El asiento Who's this? 5 ivo First time that's ever been done Because there's never been A rapper doing reggaeton my reappaman He a veteran wa pronunol Byolarly in the casino No matter your race Digo su leye latino Comi latino, que en los blogs que ahora es el no Oye mi tanto意 en el9 y ahora en den flow Sobe ese bum 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 a mi nach κaro a tiempo Who's this, yeah, see Whooh, 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 whooh Moricua, monrena, dominicano, 동ambiano Britwa, monrena, cubano, mexicano Venga a ver lo que traigo hoy. Venga a ver lo que traigo hoy. Esto es hasta abajo, cógele el triki. Esto es fácil, esto es un mamey. ¿Qué importa si te gusta Green Day? ¿Qué importa si te gusta Coldplay? Esto es directo sin parar One Way. Yo te lo juro de que por ley. Aquí todas las boricuas saben karate. Ellas cocinan con salsa de tomate. Mojan el arroz, tomen un poco de aguacate. Pa' cosechar nalgas de catorce y lápiz. ¡Vamos a la nalga! ¡Sí, sí, sí! Venga, voy a darle. Raka-ta, raka-ta, eh. Nelly, ¡nos vamos! Le gusta que no y sin la jane por el pelo. ¡Dígalo! Papi, dame lo que quiero. Sienta la presión del callejero. ¡Dígalo! Papi, dame lo que quiero. Y esto quito de tu paso con sabor al caramelo. ¡Dígalo! Papi, dame lo que quiero. Cielo, ese trago le hace falta hielo. ¡Dígalo! Papi, dame lo que quiero. Tú estén en la suya, sin orgullo. Yo tengo el agua con ese capullo. Papi, deja el murmullo, coge lo que es tuyo. Tú, 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 tú. Voy a hacerle raka-ta, raka-ta. Si se me pega, voy a darle raka-ta, raka-ta. Esta noche quiero darle raka-ta, raka-ta. Si se me pega, voy a darle raka-ta, raka-ta. ¡Nudie! Ahora hay que trabajar del medio millón pa' arriba. Tú sabes, el tuyo de la historia. ¡Tú, tú! Baila, baila, mueve tu cuerpo. Baila, baila, mueve esa cosa. Da una vuelta con tu cintura. Hablo, mami, con esa ambrosura. Suda, suda, que hace calor. ¿Quién es que te lo hace mejor? ¿Quién es que te da más sabor? ¿Quién es que te da la inyección? Mami, llegó tu papi con el fonquete. Sacúdelo. Pero que mami, llegó tu papi con el fonquete. Me negalo. Mami, llegó tu papi con el fonquete. Sacúdelo. Pero que mami, llegó tu papi con el fonquete. Me negalo. Fonquete, lo que yo le di. Fonquete, lo que consiguió. Fonquete, lo que yo le di. Fonquete, lo que consiguió. Todas las mujeres le gustan su fonquete. El general lo trajo y le deja con el fuerte. Veníate aquí. Veníate acá. Que aquí llegó el fonquete y te va a poner a gozar. El general te pone a bailar. El general te pone a gozar. El general te pone a bailar. Hasta las quince de la mañana. Oro sólido. Oro sólido. Oro sólido. Hasta las quince de la mañana. Oro sólido. Oro sólido. No lo trates, no. No trates qué? No me trates de engañar. Sé que tú tienes a otra. Será tu sombra. Y a mí me quieres parar. ¿Para qué? No lo trates, no. No me trates de engañar. Tú eres muy astuta. Sé que tú tienes a otra. Y a mí me quieres parar. Tú eres mi mamita rica y apetadita. Mamita, mamita, rica y apetadita. Eres mi mamita rica y apetadita. Mamita, mamita, rica y apetadita. Si tú la ves, amigo, no te puedes contener a un rayo de los cielos. Tú oyes caer. Mi primo que la carboliza el pelo crecer. A los científicos lo hacen enloquecer. Porque su belleza no pueden comprender. A mí el general me hace perder. El poder te voy a decir cómo me tiene esa mujer. Te voy a decir cómo me tiene esa mujer. Me tiene adicto a su figura, esa mujer. Como televisión no la puedo dar de ver. Tú eres mi mamita rica y apetadita. Mamita, mamita rica y apetadita. Tú eres mi mamita rica y apetadita. Mamita, mamita rica y apetadita. No lo trates, no. No me trates de engañar. Si yo te quiero, mami. Sé que tú tienes la otra. Será tu prima. Yo no tengo griete. Pues que no me esta noche me quiero dar un paquete. Que papi, yo no tengo griete. Tu paquetá, tu paquetá, tu tapo, como suerte. Mami, papi, yo no tengo griete. Tiene gasolina, pero te enche el aceite. Que papi, yo no tengo griete. Ella quiere que la sobe. Quiere que se la manita, porque suelta la pone. Donde quiere que la toque. Tú lo sabes que si tienes sola para los tiburones. Cuando me despegue me dirá la noche que me quiere. Pa' que yo no te la vida la abandone. Daré ya que no se opone. Seguro que si ella quiere. ¡Más siete! 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 Dale mamá para todo mi yo. Que te ponga un chiquete aquí yo. Para mí yo soy yo lo mato. Con medio pocillao. Que te pasa lo pillao. Quiere ser como yo. Cuando no te ima ya venía. Joder ya pillao. Ma, tú no estás marrante. Tengo un billete. Dime. Papi, yo no tengo billete. Pues como en esta noche me quiero dar un paquete. Dime, papi, yo no tengo billete. Pa' que ta' tú, pa' que ta' tú, pa' que ta' tú, pa' que ta' tú, pa' que ta' tú estás buscando fuerte. Maravilla, yo soy yo lo mato. Con medio pocillao. Que te pasa lo pillao. Quiere ser como yo. Cuando no te ima ya venía. Joder ya pillao. Mamá, tú no estás marrante. Tengo billete. Dime. Papi, yo no tengo billete. Pues como en esta noche me quiero dar un paquete. Dime, papi, yo no tengo billete. Pucutum, pa' que ta' tú, pa' que ta' tú, pa' que ta' tú, estás buscando fuerte. Mami, papi, yo no tengo billete. Tiene gasolina, pero te checa el aceite. Tiene gasolina, pucutum, pa' que ta' tú, pa' que ta' tú, pa' que ta' tú. De humo rompemos la discoteca Cúcame cuca muñeca que yo no corro Con feca, suelto la grasa pa' la calle Pa' que se queme la manteca y rompele Rompele Rompe que rompe que rompele 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 Rompe que rompe que rompele Le dio a la batidora terremoto Shakey shakey tiene un paso Hula hula y empezamos con el rap Sonido vieja escuela combinado Con la nueva esto se llama reggaeton Si no me sigue estás atrás Me gusta como tiembla eso es todo un evento Choca que choca le duro Contra el pavimento Wavy, wavy, ella tiene que Tiene wavy, wavy Hula hula que